Un, dos, tres, un, dos, tres Unos tragos pa' la panza Ese periquito la neta nomás no se baja Ando atravesado porque no me dices que pasa Dos días enojada, dos días que no me habla Otra de tus payasadas Yo aquí con los panas y tú siempre de exagerada Cuando dices te quiero mija nomás no te creo nada Todo lo que planeaba se los fue a la chingada Miren que me convertí Me encantan las patas, me mama el dinero Baby yo te lo advertí Estando solito yo era un cagadero No fui yo sino por ti Que me hice adicto a andar en esta loquera Watcha lo que conseguí Un chingo de culo si ni uno me llena Ay mamá Tito doble T Así suena la puta doble T con patito Ay 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 El pelo ya ni me pasa Me contestas a medio mi niña ya dime que tranza Me acordé de las noches que chingamos ahí en tu sala Pues pasé por tu casa y saludé a tu mamá Miren que me convertí Me encantan las patas, me mama el dinero Baby yo te lo advertí Estando solito yo era un cagadero No fui yo sino por ti Que me hice adicto a andar en esta loquera Watcha lo que conseguí Un chingo de culo si ni uno me llena Que me hice adicto a andar en esta loquera Veo Veo Un chingo de culo si no lo yo El chingo de culo si es la vida